Ayer hablamos con Claudio Sepúlveda, bueno, en general, el futbolista reconoce que acá en Chile se juega bien. Le voy a hacer casi la misma pregunta que hice ayer porque jugaste a alto nivel, jugaste mucho tiempo en Argentina, donde supongo que en tu posición tenía menos tiempo y espacio para resolver. Una cuestión casi clara, ¿no? ¿Cómo tú crees que se puede corregir eso en cuanto a la intensidad para poder competir a nivel internacional de mejor manera? No solamente, no te hablo del partido Curicor, en general, los últimos años de los equipos chilenos a nivel Copa les cuesta muchísimo por eso, porque acá hay más tiempo para resolver y a nivel internacional te presionan diferente. Exactamente. Yo creo que es eso. Esto también es un juego de cabeza. Yo creo que en otras partes nos preparan mejor para la cabeza. Nos preparan para tomar decisiones más rápidas. Y eso se entrena. Acá en el fútbol chileno, por ejemplo, yo veo una cosa que está marcadísima. Acá hay muchas conducciones. Demasiadas. Para mí. Acá se pierde mucha pelota. Mucha pelota. Hay mucho uno a uno, mano a mano. Hay mucho regate. Claro que eso está buenísimo. Pero es un juego de once. Yo no voy a llegar al arco pasándome a diez tipos. Tal vez voy a llegar más rápido al arco pasándome la pelota entre los compañeros. Si nosotros, y siempre les saco el ejemplo, si nosotros vemos fútbol europeo, fútbol argentino, fútbol brasileño, lo que mejor hacen es pasarse la pelota. Tomar mejores decisiones en ese aspecto. Yo creo que eso te lleva a un juego más desarrollado y que te lleva a un juego más en conjunto. Que después puedes perder, puedes ganar, puedes defender mejor, puedes atacar mejor. Pero creo que eso es lo que marca hoy en día el fútbol. Técnicamente, ¿cómo lo ves? Acá hay mucha materia prima, pero demasiado. ¿Pero la trabajas mal? Porque tú ves que sacan un centro y les cuesta un montón. Yo creo que se maneja mal. ¿Por qué? Por la toma de decisiones. Yo creo que acá se está... Queremos hacer todo al 100%. El otro día lo hablaba con un compañero de la U. Queremos hacer todo al 100%. ¿Cómo compañero de la U? Compañero o con un ex compañero. Ex, ex, ex. Pero claro. Pero que no está en la U ahora. Que juega en la U. No, juega en la U. Ah, juega en la U. Bueno, y le decía, creo que tomamos decisiones muy apresuradas. O sea, estamos jugando al 100%. Se fue apurado más que rápido. Claro. En todo momento. O sea, yo puedo jugar al 100% dando un pase. Yo no... Claro. Tal vez... Velocidad al balón. Velocidad al balón. Tal vez, lo que tú me dices... Yo con el correr de los años, ya tengo 36 años, tal vez yo no tengo esa intensidad que tenía antes. Pero la intensidad la tengo en la cabeza. Y en la rapidez. No es cosa de ver a Modric ayer jugando con el líder con 37 años. A Messi, hoy lo vemos, que es el máximo exponente del fútbol, lo vemos que no tiene la misma intensidad y la velocidad. Pero el tipo te define en los partidos igual porque de cabeza es un genio. Y yo creo que eso es lo que hoy debemos hacer prevalecer. El juego en conjunto y las mejores tomas de decisión. ¿Y detectas jugadores así, de lo que has visto hasta ahora? ¿Detectas a un jugador muy cerebral en el fútbol chileno, si lo voy a hacer nombrar? Hay muchos. ¿Quién, por ejemplo? La verdad... Uf, déjame. Pero sí hay mucho. Por ejemplo, uno es Pavés de Colo-Colo. Ah, claro. ¿Entiendes? Pavés de Colo-Colo te vino... Yo siempre le remarco. Te vino el jugador y la pelota ya no está. Y me moví a otra posición a buscar la pelota. Ese es el juego, por eso te digo, de cabeza. Más allá de las posiciones o de las posesiones que se hagan dentro de la cancha, es la ubicación y la inteligencia con la que uno puede jugar. Por ejemplo, voy a nuestra mejor época, Johnny estaba en la U. En 2011. Estábamos en la selección también. O sea, el único tal vez que se permitía pasarse a 50 tipos porque tenía esa capacidad era Alexis Sánchez. Todos los demás era el pase, pase, voy, vengo, llego al arco, le pego al arco, saco un buen centro. Todas buenas decisiones, incluso desde los porteros. ¿Entiendes? O sea, es algo que se trabaja. Y de verdad yo creo que si agarramos la sintonía de cómo se trabaja en Argentina, vamos a ir más cerca, en Argentina, en Brasil y para Europa, yo creo que el fútbol chileno puede volver a tener otra vez una generación dorada porque hay mucho material. Porque la materia prima tú la ves. Demasiado material. Demasiado. Porque uno cuando está acá, la gracia de esto es que cuando uno viene de afuera, como tú, viene y observa qué es lo que está ocurriendo. Mi pregunta es, cuando te fuiste, te dabas cuenta del nivel que había en el fútbol chileno. ¿Cuándo regresaste? ¿Te encontraste con algo más bajo, algo mejor? ¿Qué es lo que más te llamó la atención desde que volviste? Yo creo que cambió mucho el fútbol y cambió en la intensidad. Yo creo que cambió en la intensidad, en la forma de jugar. Antes tal vez era más pausado. Bueno, venían jugadores extranjeros, no sé, venía, por darte un ejemplo, Magneli Torre, venía Joan Hernández y la rompían. Tipos que tal vez no eran tan intensos para jugar, pero era todo cabeza. Vino Darío Conca, no sé si... Era más talentoso, claro. No era tanto físico. Hoy en día prevalece el físico. Y claro, porque el fútbol cambió también. O sea, uno se prepara para competir. Uno ya es un atleta. Tal vez antes con tener calidad o talento te alcanzaba. Ahora no te alcanza. No te alcanza. Antes tal vez podías estar hasta el día viernes entrenando aparte y el sábado jugabas. Hoy no te alcanza. ¿Te gusta este sistema que utilizan todo este 4-3-3 no teniendo a lo mejor la capacidad en el plantel de jugadores de lo que estábamos hablando recién, la parte técnica, quieren hacer todo al 100%, que toman malas decisiones? Están los jugadores como para el 4-3-3, especialmente en la U. Porque la U juega con un sistema de un pelotazo largo, pero utiliza a Fernández como punta cuando es más media punta. Entonces le van cambiando un poco la ubicación en el equipo. ¿Te gusta? Depende los jugadores que tengas. Depende los jugadores que tengas. A ver las características de esos jugadores. Claro, si yo tengo, por ejemplo, a... Nombraste a la U. Si en la U yo tengo a Osorio y tengo a Huerta o a Sadi, sí los voy a poner de puntero. O tal vez los voy a poner de interiores. Depende también lo que quiera el técnico. Si yo, ¿cómo se llama? Tuviera que elegir, yo siempre elegiría jugadores técnicamente muy buenos. Incluso... ¿Marcelo Vega jugaría en tu equipo? Sí, claro que sí. Los talentos son los juegas. ¿Qué es lo básico? Mira, y acá va... ¿Qué es lo básico que te enseñan desde chico o que te enseñaban antiguamente? Tocársela al del mismo color. Claro, lo que... Hoy en día, por eso te digo, las pérdidas. Hay muchachos que las pierden muy fácil. Pero no porque se equivoquen en un pase. O tal vez se equivocan en muchos pases también. Pero se equivocan en conducir la pelota. Y las canchas, digamos, no. Son largas las conducciones. Digamos, no tenemos las canchas de Europa que el pasto está perfecto. Capaz que te encontró con una champa, te rebotó un control o una conducción y ya la tiene el rival. Ahora, Marcelo, también está la otra corriente de algunos que dicen, bueno, quizá en el fútbol de hoy se está limitando demasiado la capacidad creativa de los jugadores. Es que cambió mucho. Sientes que hoy hay jugadores que no... que las ideas que se ejecutan son las de la cabeza del entrenador y no tanto las cosas que podría hacer un jugador que si estuviese más libre podría hacer otro tipo de cosas. Exactamente. Cambió muchísimo. Porque el fútbol hoy en día, si no corres, prácticamente ya no vas a jugar. Por ejemplo, hace muy poco se retiró Matías, ¿no? Matías acá jugaba de 10. Era el típico 10 y marcaba una diferencia tremenda. Se va a Europa y en Europa no juegan con 10. O en ese tiempo que Matías se va, no juegan con 10. Entonces se tiene que adaptar a otra forma. Juega igual, tiene el mismo talento, pero ya en otra posición. Perdóname, Marcia, que es lo que hemos hablado en estos días también y que yo creo que va a tener que ocurrir con Asadi. O sea, Asadi se va a tener que adaptar si quiere ser exportable. Es obvio. Es obvio. No sé cuál. Y cualquiera que tenga talento, por eso, es lo que mencionaba, el talento ya no te alcanza. No te alcanza.